para hacer el punto elástico voy a utilizar esta lana y un gancho grueso siempre deben utilizar un gancho que sea más grueso de lo indicado en la lana hago un nudo deslizado y vamos a hacer cadenas les recomiendo trabajar este punto flojo no trabajando el tejido ajustado para que así se les sea más fácil entonces vamos a hacer cadenas tanto como necesitemos yo como esta es una muestra sí entonces ya éstas están muy bien así una vez que tenemos las cadenas hechas este punto lo vamos a trabajar de la siguiente manera vamos a introducir el gancho sacamos hebra y vamos a hacer puntos deslizados este punto lo particular que tiene es que hace la imitación al punto inglés que se hace en dos agujas si entonces trabajamos puntos deslizados en todas las cadenas disponibles hasta llegar al final de esta primera vuelta bien ya hice entonces mi primera fila hago una cadena para levantar y giro mi tejido entonces siempre estamos acostumbrados a tomar el punto completo lo que vamos a hacer aquí es que vamos a doblar un poco el tejido y vamos a tomar la hebra de afuera del punto vamos a seguir trabajando en puntos deslizados este punto solamente se hace con puntos deslizados este punto es ideal para hacer cuellos bufandas gorros queda muy muy lindo entonces lo único que tienen que hacer es solo puntos deslizados en todas las vueltas y recuerden que es tomando no tomando el punto completo sino damos doblamos un poco el tejido y esta hebra que nos queda por aquí afuera si vamos a ir tomando la y haciendo los puntos deslizados voy a hacer unas cuantas vueltas más y les muestro cómo me ha quedado bueno y así entonces me ha quedado la muestra del punto elástico vean lo mucho que estira la verdad está muy muy fácil de hacer queda muy bonito y lo pueden emplear en muchos trabajos espero que les haya gustado este vídeo tutorial para los que están nuevos en el canal los invito a que se suscriban y le den a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un vídeo tutorial nuevo les dejo por aquí mis redes sociales también para que me sigan les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo tutorial